El viaggio en el espacio... El astronauta Franco Malerba fue el primer italiano que viajó al espacio. Lo hizo en 1992. Ahora presenta una web que une los conocimientos científicos con los teológicos y filosóficos. El proyecto se llama Disf Educational y lo impulsa la Universidad de la Santa Croce y la Conferencia Episcopal Italiana. Está dirigido a profesores y estudiantes. Afrontan cuestiones como el cómo ha surgido la vida sobre la Tierra, la idea de la creación se opone a la idea de la evolución o el ser humano es distinto de los demás animales. El astronauta Franco Malerba reconoce que la ciencia nunca dará todas las respuestas. Las preguntas sobre la materia y sobre las fuerzas que hacen la naturaleza del cosmos no son finitas. Afortunadamente, la búsqueda del conocimiento no tiene fin. Hay todavía fenómenos naturales que no hemos comprendido y siempre nos persigue la pregunta fundamental sobre el lugar que ocupamos en este universo que nos parece tan vasto. Ciencia, fe, medicina e inteligencia artificial. Lo ideal es que estos campos de estudio se unan para que los jóvenes se formen con todo el conocimiento posible y amplíen así sus horizontes. En el apartado de buscadores de sentido de la plataforma, el alumno también puede encontrar materiales de carácter ecológico y cultural. No es un sitio web dedicado al espacio, pero los viajes en el espacio son un tema de actualidad que ofrecen puntos de reflexión cultural mucho más amplios. El fin de esta herramienta de ayuda educativa es unir debates de pensamiento, originados por autores como Galileo Galilei, a temas de actualidad, como por ejemplo el proceso tecnológico. ¿Te gustaría ver al Papa de cerca y no perderte nada? Descarga ahora mismo en tu celular la aplicación ROM Reports. Hay versiones disponibles para iPhone y Android, en español y en inglés. Recibirás cada día en tu celular las mejores imágenes del Papa Francisco, su homilía diaria, sus viajes por el mundo, sus encuentros con líderes, sus gestos de misericordia con los más necesitados. Todo esto en formato breve y directo, en videos cortos que puedes ver estés donde estés. Entra ahora en tu celular y descarga la aplicación ROM Reports y sigue a todas partes a nuestro Papa Francisco. Gracias, Maha, growers y cuidadosó muchas vidas. Para másanas, el Padre del Cable,